Y wey, así, así, Toyinomiko, ¡EMPIEZA CON! ¿Qué peh? ¿Por qué le pegó? Tengo cara de saber... ¡Hay palomitas, Giyori, ya se puso bueno! No ves, no hay problema. Bueno, yo soy yo. Sí, ¿verdad? A mí me parece que el choco-minto es el sabor de la piel. ¡Giyori! ¡Giyori! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No lamentame! Ya veo, vinieron a desnudarme, hacerme suyo y aventarme a sus humanos que hagan conmigo lo que claro que no. Es algo pe...